hola hola mis amores y bienvenidos a mi canal una vez más muchas gracias por estar conmigo en este nuevo vídeo hoy les traigo lo que viene siendo estas cejas de fantasía inspiradas en el unicornio así que nada mis amores lo voy dejando entonces con el tutorial de cejas es un videito en el que le explico paso por paso como realice las cejas espero que les guste si así regálame tu like comenta aquí debajo qué opinas comparte y suscríbete y el próximo vídeo será el vídeo de este look super colorido también inspirado en el unicornio así que nada mis amores los espero por allá en el próximo vídeo también ahora sí sin nada más que decir los dejo con el paso a paso de mi rutina de cejas de fantasía bye bye saben que las quiero un mundo para estas cejas de fantasía lo que voy a estar utilizando es este delineador morado este delineador es de la marca usa usas y así entonces voy a estar sacando la punta porque está sin punta y no me había dado cuenta entonces lo que voy a hacer es que voy a comenzar con la ceja para las voy a estar trazando una línea aquí arriba y otra línea aquí debajo la línea de abajo la vamos a conectar aquí al final con la de encima y luego vamos a rellenar un poco la ceja con el mismo laves no importa si nos salimos un poco porque pues obviamente lo que hacemos es dándole la forma primero para luego realizarla ok hecho esto ya lo que voy a estar utilizando es sombra para sellarla y para darle como que este efecto hombre voy a estar utilizando esta paletita que es high drama de clean color y lo primero que voy a estar utilizando es el color este rosa que ven aquí y con esto voy a rellenar la primera parte de la ceja solamente aquí al principio donde comienza así vamos a llevar como que a toquecito voy a acostar la brocha aquí es como si estuviera cubriendo todo el lápiz y morado que usé así luego de tener esto así voy a estar utilizando de la misma paleta high drama voy a estar utilizando este moradito de aquí este 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 y con eso voy a rellenar el resto de la ceja estoy utilizando una brocha angulada como habrán notado verdad y aquí voy a estar cubriendo todo esto con el violeta seguimos rellenando ya cubierta toda la ceja así como ven lo que voy a estar utilizando ahora este otro color de la misma paleta high drama de clean color y con esto lo que voy a hacer es que voy a estar conectando ambos colores para que se vea entonces el efecto hombre del que le estaba hablando vamos aquí y ya tenemos pues nuestras cejas de fantasía ahora lo que voy a hacer es que voy a estar limpiando todo el área de la ceja ok pues ahora lo que voy a estar utilizando es este la girl pro conceal este es el tono yellow y entonces voy a estar limpiando aquí deje como que un piquito en la otra voy a estar limpiando con un poquito de corrector aquí arribita un poquito así claro lindy hacia abajo y aquí y ahora lo voy a estar difuminando con una esponjita y pues aquí nunca hay silencio así que perdonen todo el de boludo de afuera que están escuchando y ya está nuestra ceja limpia y este es el resultado final de nuestras cejas mis amores espero que les gusten si les gusten regálame su like comenta aquí debajito que opinas de nuestras cejas de unicornio o cejas de fantasía comparte el vídeo para que más gente pueda hacer estas cejas de fantasía así bien bonita y pues les recuerdo que esto lo pueden realizar con diferentes colores son de fantasía podemos jugar con los colores yo las quise hacer violeta porque voy a hacer el maquillaje de fantasía de unicornio y aparte porque tengo el pelo violeta y así pues quería como que hacerlo pues como que para llamar la atención un poco si no te has suscrito suscríbete al canal y no te pierdas el próximo vídeo que va a ser el maquillaje de unicornio la quiero un mundo